qué tal queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de series y novelas favoritos y todavía no lo han hecho yo le invito a suscribirse para que sean parte de esta gran familia fuerza de mujer comencemos amigos aquí podemos ver que se ha armado la de troya pues mientras bajar se planeaba escaparse con arif aquí podemos ver que sharp ha llegado justo antes de que ella lo haga amigos lo grande de esto es lo siguiente art y arif tienen un enfrentamiento fuerte amigos aquí podemos ver que ambos se tienen agarrado por la chaqueta y están a punto de darse unos cuantos juanicas o pero bajarlo de esa parte amigos sar está muy enojado al saber que bajar se iba a escapar con arif bajar no quiere volver con sar a la casa pues ella ha comenzado a odiarlo porque él está involucrado en la muerte de su mejor amiga y esto le duele mucho amigos aquí podemos ver que sar está sufriendo mucho porque bajar le confiesa que ama a arif amigos míos bajar también está sufriendo mucho a consecuencia de todo lo que está aconteciendo pues aquí podemos ver que sar está pensando en bajar bajar está pensando en nariz y suan está pensando en sar amigos suan ya no puede aguantar de que sar no le hace caso pues ella ama profundamente a sar pero sar ama profundamente a bajar ella está sufriendo porque tiene un amor no correspondido amigos mío por otra parte podemos ver que atiche no quiere que sirín se junta con suan pero amigos aquí vemos que suan pues está a punto de tomar una pastilla para atentar contra su vida y vemos aquí donde ella se la está tomando y aquí vemos que ella pues está inconsciente y no reacciona atiche ve esto como una oportunidad para que sirín no se junte con ella más amigos hemos llegado al final de este capítulo si te ha gustado no olvides suscribirte a nuestro canal activar la campanita de notificaciones para que seas parte de esta gran familia recuerda que esto es escuchando tv tu canal de series y novelas favorito así que nos vemos en el próximo capítulo